Los vendedores del Centro Comercial Popular del Sur, esto está ubicado en la avenida Maldonado, realizaron un plantón. ¿Saben por qué? Rechazo a las ventas de ambulantes. Exigen al municipio más control, ya que la informalidad les haría perjudicando sus ingresos. ¿Razón? No les falta. Veamos. Durante dos horas, los vendedores del Centro Comercial Popular del Sur, ubicado en la avenida Maldonado, paralizaron sus actividades la mañana de este martes, en rechazo a las ventas de ambulantes, que se han incrementado en los últimos meses, según el criterio de los propietarios de varios locales. Todas las partes de las veredas de nuestro Centro Comercial están llenas de vendedores ambulantes, y es eso que todos los compañeros hemos visto, la obligación en salir, hacer la protesta, en vista que nosotros ya no tenemos el apoyo de la policía metropolitana. Lo que nosotros estamos pidiendo es que aquí, en este sector, venga y dé un operativo de control permanente. Leonel Espín es el representante del Centro de Comercio, que abarca más de 250 locales de ropa, zapatos y otros, señala que la informalidad representa una competencia desleal contra quienes están establecidos y cumplen con el pago de los impuestos. Todos los compañeros aportamos tanto del municipio, patentes, permisos, aportamos con RU y todo ese tipo de cosas, pero no es justo que a nosotros no nos hagan caso. Además, protestaron porque consideran que se han reducido las ventas, ya que los comerciantes informales se ubican en la avenida Maldonado, ofreciendo productos mucho más económicos. No se vende nada, porque todos se quedan afuera. Un 60-70% lo que se ha reducido. Tras el plantón, autoridades municipales llegaron al Centro de Comercio y mantuvieron una reunión con los dueños de los locales. Es necesario que nosotros retiremos del comercio informal, pero hay que saber, porque estamos hablando de derechos humanos, derechos de las personas, y sobre la base de eso no es cuestión únicamente realizar retenciones, es cuestión de hacer otras cosas, otros mecanismos. Sin embargo, los comerciantes exigen a la municipalidad más control de ventas ambulantes en el sector, informó Priscila.